¡Suscríbete al canal! ¿Cómo bajar? Así que pues a la goma ese cofre, no lo quiero más, ya no me interesa He intentado suicidarme lanzándome por el lago, pero pues no puedo entrar por el lago Así que, pues quién sabe por dónde esté la entrada, probablemente esté muy abajo Yo sé que esta estatua era destruible y luego reconstruible, pero no se puede reconstruir Así que vamos a ver nuestras misiones disponibles Tenemos por supuesto muchas misiones secundarias, pero recordemos que siempre que aparece una misión con Sebastián Le daremos prioridad, así que marcada la misión con Sebastián Vamos a ver si podemos obtener un par de pociones antes de irnos, por si cualquier cosa Ah, la otra misión es aquí con el... En la sala de menesteres al sur de Hogwarts Ah, no Pues pareciera que está en la sala de menesteres En la astronomía Así que mejor, bueno, no iré Vamos directo al mundo En busca de Don Sebastián Por aquí estará bueno Así que vamos a teleportarnos Una teleportadita rapidita Sabrosita Deliciosa Mágica Y musical ¿Qué onda señora? A ver, usted quién es ¿Tiene algún problema? Casi me atacan unos lobos Escapé por muy poco Rayos Era una misión Necesito prepararme mejor para la próxima Me vendría bien una prepararayo ¿Te la voy a dar porque me queda una? ¿Tienen esas cosas? Ah, sí, claro Sí, tengo una justo aquí Tome, por favor Y tenga cuidado Pero exparsa mi leyenda Me siento mejor con solo saber Que tengo un poco de prepararayo a mano Ajá Sí, me has dejado sin mi prepararayo Justamente era lo que estábamos usando más Y pues bueno, voy a poner esto Mire, se lo doy como pago Porque siempre ando apareciendo en su casa Y ya me robó un montón de cosas de aquí Así que bueno, este Tómelo como un pago Pero la próxima vez la mato Y esos son los lobos A los que les tiene miedo ¿Qué fue ese ruido? Un coso ese, muérese A ver, dice Échale un Dogmon por la lengua Ok Este, vamos a cambiarnos de magia Necesito un Wingardum livioso Así que Ah, también algo que voy a empezar a usar aquí Van a ver Voy a cambiar este por Expelliarmus Y ahorita voy a usar este nada más para Vamos, vamos Uy, así no era Y es que El problema de Expelliarmus Es que no sirve contra los que no tienen este Obviamente Habrá que esperar un poco ¿Por qué los voy a destruir? Quiero, quiero cumplir este desafío Uy, ese no era Bueno, vas a matar uno Para que el otro no nos dé tanta lata Quiero esperar Ahí está Para cumplir el reto Ya Eso era todo Este, un reto más No sé para qué me servirán Pero ahí está Bueno, volamos Vamos a con Sebastiano Sebastiano Ya llegamos Traigo mi super chamarra de mi casa Tú no la tienes Porque no eres chido Rebelimos los secretos Que hay aquí en la mina Voy a estornudar Espérenme Ay, casi me muero Con ese estornudo Pobre de mí Vamos a esperar al Sebastián Sé que me gusta venir Uniformado Acá estoy Vine en cuanto pude Perfecto Ya no tengo que explorar yo Acerca Rodeada por los seguidores De Ranrock ¿Crees que esté conectado Al tríptico? No tengo ni idea Pero tal vez lo estén buscando Como hicieron con el castillo De Rugwood Y la mansión de Isidora ¿Cómo manejamos esto? Los destruimos a todo Entramos a los golpes Necesitamos saber Qué hacen Digo que los ataquemos Enterremos a algunos enemigos Muy bien Y todavía tengo el símbolo rúnico Que encontramos en el tríptico Si hay una conexión Creo que volveremos a verlo Bueno Te sigo Sí, pero ¿sabes qué? De todas maneras Vamos a entrar En silencio Así que Vamos sigilosamente Sobre todo porque Es más práctico En realidad Y no quiero andar Cumpliendo retos Y ya puedo correr así Así que Trin, tin, tin, tirin Están allí, adelante Rebello Trin, tin, tin, tirin Tin, 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 tirin Tin, tin, tirin Tin, tin Metal Gear Los seguidores de Runrock Tienen sed de sangre Nosotros también Pero De sangre sabrosa Y la sangre de los gnomos Es como Asquerosita, ¿no? Por otra parte Yo ya había estado por aquí Y ya me había cargado A medio mundo ¿Por qué no? Petrificus Totaluscus Ja, ja Tómela Bueno, a mí no me han visto Tómela Vamos Quedan menos Y les estamos robando Su sueldo Es, mira La quincena del duende Tin, tin, tin Les pagan muy poquito Mira que pagarles Doce monedas Por morir Acá hay dos más Pero están abajo Y hay uno más Pero Por acá Bueno Bueno Espera Como vengo con el buen Sebastián También vamos a cambiar Nuestra paleta de ataque Y vamos a poner El crucio Y el hielito Ah, y la transformación Hoy vamos a dar transformación Vale Estuvo bueno, ¿no, Sebastián? No Así es como se hace Aún hay Hacemos un buen equipo Así es Bueno, como creo que hay más por allá Vamos a ir De nuevo a escondidillos Entonces Podemos luchar Para pasar O ser más discretos Ya sabes ¿Qué elegiría yo? No me molestaría Un buen trabajo En Gringotts Todo el día En un estudio Está bien Alguien haciendo crucio ¿Qué tal? Eso es lo que hay Uh, esquivando Quitamos el arma Esquivamos Lo hacemos un barril Por cierto Esos barriles son explosivos ¡Uy! Compríndate Y te cruceo Vamos ¿Por qué no me ¿Por qué no me felicita El buen Sebastián? ¡Ay! No vi a este de acá Bombardeate A morir Eso fue Y podemos ver Aquí un poquito De cosas Nadie nos dejó Nada ¿Ven? Son barriles explosivos Entonces ¿Cuánta el duende? Tú dale Doble 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 Compringo Está súper poderosa Esta cosa O sea No mentes ¡Uy! Protégete Ahí está Se acabó Y según esto Hay un cofrecito Por aquí Sí, en realidad Fue bastante divertido Cuando vienes Con alguien Porque oye No manches Yo siempre tengo Que andar matando A todos Solo aquí Vale Este Levamos moneditas Un poco de ropajes Y entramos A la mina Ya vamos a entrar Full destrucción Vamos Vamos A la mina Aquí hay un algo Que voy a agarrar Entramos por aquí Rebelio Rebelio Le haga así Entramos a la mina ¡Ah! ¿No pudiste hablar Más rápido tú Don Sebastián? Además Si te fijas Todo el mundo Puede ver A lo lejos Que yo soy De Ravenclaw Y tú solo eres Un X Aquí sí vamos A ir un poco más Para bien Para bien o para mal Ya entramos Ahora ¿Por qué aquí Estratégicamente Lo ideal sería No combatir Porque estamos En una cueva? Ajá Esta mina Esta mina parece Una tumba Se cerró Después de que se reportaran Accidentes Ahora veo Por qué Sí Justamente Confrido Justamente La cosa aquí Es este Robar 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 Y robar En una cueva Si nos descubren Pueden explotar Las cosas Y matarnos Pero bueno Estamos rifados Somos poderosos Las caídas No nos matan De hecho Caer sería Lo ideal Pero algo me dice Que por ahí Vamos a salir O llegar más tarde Así que bueno Vamos a seguir adelante Mi buen Sebastián Conste que eres Mi mejor amigo De Hogwarts Mi Eso parece Peligro de muerte Vamos pues Uy Uy ¿Qué onda? ¿Quieren explotar? Uy Compríngate Te ves un arma Y te cruceo Ahí está Todo perfecto Probamos sus mesadas Aunque uno Oye Muere, muere, muere ¿Cuántos seguidores De Randrock Hay aquí? Hay los que hayan ¿Crees que pueden con nosotros? No pueden con nosotros Somos dos Y yo estoy rifado Como el santo Lo que quiero es El cofre que Está aquí abajo De nosotros Y ese que quedó Allí arriba Así que Bueno De una vez Ya que estamos aquí Hay que robar todo ¿Alguna idea? Sí Espérame un segundo Deja Termino de robar Porque tú eres rico Sebastián Vienes de una familia De sangre pura O algo así Pero por mi parte ¿Se recuerda? Yo acabo de descubrir El mundo mágico Hace cinco días Que diga Seis meses Váyanse Váyanse Listo Cofrecito sabroso Y ¿Alguna idea? Obviamente ¿Qué haría sin mí, muchacho? Mi idea es Levioso Wingardium Levioso Ahí está Vale Súbele ¿Qué tal? ¿Vas a venir? Te teleportaste Obvio No me extraña No me extraña Que las arañas Causen tanto Podrían ser Las patas peludas O Los ojos carentes De alma O los colmillos venenosos En realidad Cualquier número De cualidades entrañables Aparte Simpático Ese Sebastián Ven Sebastián Bésate conmigo Aquí en la cueva Será nuestro secreto Solo no le digas A Nati Ni a Poppy Ni a todas las demás No sé qué es Pero Ya se los comieron Vamos a dejarlo sin comida Ya estuvimos allá abajo Hay un montón de cosas que Como ese cofre Quiero llegar a él No sé si tirarme Y agarrarlo Porque veo cadáveres Así que sé que ya estuve por allá Bueno en teoría Si lo puedo apuntar Lo puedo reparar Y ya Cuando lleguemos Ya estará listo Si quedó Si quedó Bien Ahora hay una Una razón Por la que traigo El Expelearmus No me va a servir mucho aquí Porque me va a servir Más bien con los magos Tenebrosos Pues sí Pero no lo pensaste ¿Verdad? Se supone que no podemos Hacer magia Fuera de Hawarts Y técnicamente Estamos fuera de Hawarts Entonces ¿Por qué no nos Arresta el Ministerio de Magia? Discrepancias Robar 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 Me robo Lo del costal Me robo Esto de aquí Ahora me vengo Para acá Ya reparé El puente ¿Qué más hay por acá? Oh rebelio Rebelia Cosas Por ahí atrás Y Cosas por acá enfrente No Así que bueno Subimos Aquí hay un cofrecito Que veíamos A lo lejos ¿Qué pasó? ¿Qué cayó? Arañitas No pasa nada Vamos por acá Ya tenemos el puente reparado Ahora lo divertido Este puente En realidad es que Podemos No No Wow Qué genial Se está quemando Este efecto está fantástico Cómo se extiende el fuego A través del puente Y le cambia el color A la madera Quien diga que este juego No es maravilloso Es porque no lo Ha jugado Oh Vista el menú De elecciones De Aparente Vaya pues Lanza un enemigo Transmutado Esperen Uy Ya Que Enciende a una Tiradora Mientras se prepara Nada Va a estar bien rudo Hay unos ratos Que no pienso intentar No pienso intentarlos Porque están En verdad Muy latosones Allá quedó un cofre Pero Ya No sé Quedó Está abajo Va Debe ser algo bueno Para que me hagan dar la vuelta Nada bueno Ahí está nadando Ese sapito Ahí voy Sebastián Ahí voy Ahí voy No soy buen nadador Pero mira Saqué unos peces del agua Jaja Hay que comerlos Es el desayuno O la cena Porque era de noche ¿No? Bueno ya Me cambio Este Bueno no No hay magos tenebrosos Así que Me quedo con esa cosa Morado Así llevo uno de cada color Ya no dejamos nada aquí Pareciera que no Bueno Esto Listo Oh Si la quiero Nos estamos ocupando rápido de ellos La profesora Jeca te estaría muy orgullosa Vaya que lo estaría A los seguidores de Runrock Solo les queda declarar la guerra Extreme Dangerous Oh Espérate Quiero ese cofre Así que Cofre agarrado Según por aquí Siga habiendo camino A lo mejor será Para salir o algo Obviamente Sabemos que hay que hacer con eso Bueno Pues bueno De momento no hay más A donde ir Ah ¿Qué onda? Si traigo mi Lumilumus Por aquí hay más caminos ¿Cómo que Wingardum Leviosa? Es por si hay más Este Una pijama Andar en pijama Desbloquea diálogos divertidos Pero este No me gusta andar en pijama Así que lo siento Ah Más arañas ¿Qué? Tachio Pum Listo Eh ¿Qué tal? Somos un buen equipo ¿No? Comemos esto aquí Dinerillo Uh Esas arañas Tienen buen gusto Van y traen dinero A lo mejor por eso La gente las cría Como mascotas ¿Ya no? Hemos visto un solo símbolo Rebellio Creo que no pensaremos En runas por un momento Y una distracción No deseada Bueno Vamos por acá Agarramos más dinerito Damos la vuelta Parece que tendremos Otra batalla ¿Por qué no me sorprende? Otra batalla Este Bueno Vamos Tararam ¡Hola! Y adiós Pum 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 Duende menos Lo lanzamos Lo compringamos Esquivamos Cruciamos Esquivo Transforma Ah Compringo Bueno Yo les estoy tratando De agarrar un poco de dolor Deje empezar a Sebastián Claro que no Nada es imposible para mí Y vamos a lanzarlo Bueno Está que se Entre arañas y otras cosas Vamos todo a destruir Que se muere Ajá Ajá Uy Ay una arañota Acaba primero con los chiquitos Ay me comen Vamos arañota Ah esa no es la arañota Apóntale a la arañota Se escapó Me sacó la veninosa Ay Sabía que tenía que prestar atención Crúciate ¿Qué tal? Y comete un barril explosivo Uy Uy ¿En serio? Ahí sale el club Para ser de Ravenclaw Tienes mucho que aprender Ja Qué buen chiste Pero Rebeliemos Un par de cositas por allá Un cofre Vas agarrando todo Eso Eso se buggeó Quedó ahí abajo Se murió ahí abajo Tenemos uno de estos Que habrá que leviosar Y ¿Qué más? Bueno Ahí no hay nada que hacer Ajá Ya vi el escudo Si tú Manténme lumoseado Yo usaré esto No sé para qué Lo tenemos que usar En realidad Pero Este Vamos Ahí está la puerta Y Hay un escudo ahí Otro escudo acá Y El Tercero deben ser tres Un símbolo Rúnico Sobre la puerta De la caverna Los seguidores De Ramrock No pensaron Bueno Por ahí no puedo Vamos a rebelio Para verlos Ahí hay uno Dos Tres Ahí está el tercero Vamos A ver ¿Cómo que no? Ah Ya abrí la puerta Oh Bueno Este Entonces ¿Para qué queremos Esta caja? Solo para llegar Ahí arriba No Ahí podemos llegar Este Bueno A ver Debe haber algo bueno Aquí arriba ¿No? Eso Y Ah Pues esto de acá Nos tiramos a alta No te pasa nada Que tenemos tiempo Contadito Wow Trabajada Aquí podemos ver Que hay cofres Y un par de cosas Símbolos extraños Un libro Ese lo agarramos Al final A ver Mi buen Sebastián Pisadora En medio de una Neblina Acuosa El mundo aprendió Y al menos Apareció de nuevo Ante mí Cuánto tiempo Estuve inconsistente Solo recuerdo Sus ojos Vacíos Vacíos de dolor Sí Pero además Recuerdo que sentí Una sensación de euforia Al ver cómo se desvanecía El sufrimiento Pero luego todo empezó A dar vueltas Cuando me caí Mi cabeza seguro Se golpeó No siento ni veo Ninguna marca Pero el olor es punzante Solo espero que no se trate De la peste negra Al menos Él ya no sufre Ok Las consecuencias De él Una entrada Una entrada de diario De Isidora Esperemos que nos ayude A desvelar Si el tríptico Nos dio hasta aquí Para encontrar el lienzo Tal vez Isidora Morganac También estuvo En este lugar Parece que estuvo En todas partes Pero si usaba La bóveda Y el sótano Bajo la mansión De Feldcroft ¿Por qué crearía Este lugar? ¿Y por qué ocultarlo Detrás de crípticos Símbolos rúnicos Y de una magia antigua Que nadie más Que tú podría ver Isidora y Percival Rackham Otro de los guardianes También veían Rastros de magia antigua ¿Rackham? No había escuchado Su nombre antes Vi algunos De sus recuerdos No creo que Isidora Y él estuvieran De acuerdo Sobre cómo usar Esta magia Todo esto Es muy desconcertante Llevemos el lienzo De vuelta al tríptico Tal vez las respuestas Estén ahí Está bien Este lugar Es extraño Sin duda Pero aún así Me fascina Ahora Hay que salir De aquí Y volver a Por aquí Llegamos a la bóveda Y el tríptico Vale Tríptico Allá vamos Coloca Dime que reconoces La ubicación Del trozo de lienzo La buena noticia Es que sí ¿Y las malas noticias? Tenemos más problemas ¿Cuáles problemas Don Sebastián? Conozco esa costa Ranrock se apoderó De una mina gigante Y sus alrededores Marunwin sufrió por ello Está tan mal Como lo está Feldcroft Iremos allí ahora Deberíamos esperar ¿Por qué? Todo este tiempo Hemos estado un paso Detrás de Ranrock Tal vez conozco a alguien Que pueda ayudarnos A aventajarlo ¿De quién hablas? Un duende llamado Lodcock Un duende amistoso No quiere participar En la pelea con Ranrock ¿Un duende amistoso? ¿Sabes que los duendes Maldijeron a mi hermana Para callarla? Dijeron que ella Debía ser vista Y no escuchada Lo sé Pero no todos los duendes ¿No todos los duendes ¿Qué? ¿Olvidaste Feldcroft? ¿Olvidaste la mina Que recorrimos? No Sebastián No lo he hecho No me estás escuchando ¿Por qué tendría Que escuchar A alguien tan ignorante? Ja No estás pensando bien Eres cruel Tal vez tu tío Tenía razón acerca de ti No sabes cuándo Detenerte Sé cuándo parar Increíble Pues ¿Sabes qué? Me tratas así Y yo ya no te ayudo Ya Te quitaste Te has perdido Tu mejor amigo Porque ahora Ya no te necesito Por tratarme mal Así que Bueno Vas a dejar este video Y hasta aquí Recuerda dejar un mágico Like si les gustan Los toquitos Una Quiero entrar ahí Y nos vemos En otro mágico video De Rebelio Legacy Adiós Revenido